ejemplo entre entre mujeres colombianas y extranjeros por ejemplo había una chica barranquillera así la chica barranquillera que era casada con un español pero no era lo que se van a casar hace poquito no era otra chica porque estará barranquillera esta que se iba a casar el barranquillero y el hombre de españa parecido con la realidad puede ser lo que pasa es que la diferencia es que ésta se llamaba era chindi algún programa era presentadora de un programa que se llamaba la avenida y estaba ahí estaban en la cama estaban ahí en la cama y cualquiera diría noche y estaba haciendo mirando un programa no estaba leyendo que estaba leyendo de películas de cine para una leyenda que no estaba leyendo con dorito estaba leyendo seguramente las cuentas una revista de la nacional geográfico estaba leyendo un libro de la revista estaba ahí 8 para las redes un chisme una cosa increíble hasta el español estaba asombrado y estaba allí estaba leyendo cuando dijo dijo chindi dijo el niño oye niño dijo el español que crees coño oye tú sabías que las aves tienen el cerebro muy pequeñito y son de los de los animalitos menos inteligentes del mundo dijo el español claro que sí mi palomita yo escucho la calle